Bienvenidos a Global Voice, lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España. Cae una red criminal liderada por un menor. Te voy a dejar 14 céntimos en la cuenta. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal liderada por un menor de edad, que ha estafado 350.000 euros y ha obtenido los datos bancarios de más de 100.000 clientes de banca online de toda España. El menor, líder del grupo, ha ingresado en un centro de régimen encerrado, mientras que se ha detenido a otras 24 personas vinculadas con la organización en Cádiz, Málaga y Barcelona, de las que ocho han entrado en prisión, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Número 2. Detenida en Madrid por apuñalar a su pareja. Trasladado en estado grave al hospital tras ser reanimado por los agentes. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 29 años acusada de asestar tres puñaladas, una de ellas en la zona del corazón, a su novio de 36 años, quien se salvó por la rápida actuación de los agentes al llegar al domicilio donde ocurrieron los hechos, en el distrito madrileño de Salamanca. El suceso tuvo lugar sobre las 6 y 45 horas, cuando el 091 recibió un aviso por un posible apuñalamiento en una vivienda de la calle Goya de la Capital, según ha adelantado Vos Populi y han confirmado a F Fuentes Policiales. Número 3. Así son los Cripts, la nueva banda violenta que ha aterrizado en Sevilla. Su grado de violencia y sus cruentas disputas internas la convierten en una de las bandas más peligrosas. Se hacen llamar los Cripts y aglutinan varias pandillas compuestas por afroamericanos. Este miércoles, con la detención en Sevilla de tres menores a los que se considera integrantes del mismo, se ha conocido que el grupo ha aterrizado en nuestro país, aunque por ahora de manera muy superficial. Número 4. La Guardia Civil detiene un conductor que circulaba sin ruedas e investiga a otros dos por grabarse a más de 200 km por hora. La Guardia Civil ha investigado a dos personas por circular a velocidad excesiva por encima de los 200 km por hora, grabarse mientras conducían y publicarlo en redes sociales. Uno de ellos lo hizo en una motocicleta y alcanzó los 257 km por hora por la M45 en Madrid, compartiendo el video con la frase La vida es corta, cómprate una moto y hazla más corta. Y el segundo circulaba a 209 km por hora en un tramo cuya velocidad máxima permitida es de 80 km por hora, ha explicado la Guardia Civil. Número 5. El Atleti señala a Gil Manzana tras la expulsión de Correa en el Derbe. Se está convirtiendo en costumbre. Digamos que esto se está convirtiendo en costumbre con este colegiado, ciertamente al que respetamos muchísimo, pero ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Y lo malo es que se pueda convertir en algo natural, expresó Thomas Reñones, team manager del Atlético de Madrid, y divulgó el club rojiblando, señalando al árbitro Jesús Gil Manzana, en el Derbe contra el Real Madrid y más allá, con el balance de seis expulsiones del conjunto dirigido por Diego Simeone, aunque también hubo cuatro tarjetas rojas a rivales. Noticias de Colombia. El caso de los indígenas colombianos acusados de tráfico de personas en Panamá. Ocho integrantes del resguardo Arkea en Choco fueron detenidos el 1 de diciembre por autoridades panameñas. Este diario conoció los testimonios de los migrantes que niegan haberles pagado a los indígenas por pasar por su trocha sagrada. El pueblo indígena Gana-Dule de Arkea está ubicado en una de las fronteras con Panamá, en el municipio de Ungía, Chocó. Su territorio colinda con el resguardo indígena Pucuro y Paya, en territorio panameño. Cuando no hay lluvias ni percances, atravesar el camino que divide ambas comunidades puede tomar entre día y medio y dos días caminando. Número 2. Ataque sicarial deja cuatro muertos en Cartago. Cuatro personas fueron asesinadas este sábado por la noche en un ataque sicarial supuestamente desarrollado por Retaliaciones, en un barrio del municipio de Cartago, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, suroeste. El día de ayer, 25 de febrero de 2023, en las horas de la noche, en el barrio Cipres, en el municipio de Cartago, se presenta un lamentable hecho donde pierden la vida cuatro personas y resultan lesionadas dos más, informó el subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, Coronel Wilson Romana. Número 3. Mi Proteína. Líder en la venta de suplementos y proteínas en Colombia. La tienda cuenta con servicios personalizados para solucionar las dudas de sus clientes, así como envíos con pagos contra entrega. Más de una década en el mercado de los suplementos y las proteínas, ha posicionado a Mi Proteína como líder en la venta de nutrición deportiva en Colombia. Las claves de su éxito, la atención personalizada, la variedad de productos y el sobresaliente funcionamiento de su e-comercio. Número 4. Explosión cerca de la terminal de Cúcuta dejó al menos seis personas heridas. La policía aseguró que se trató del lanzamiento de una granada contra un establecimiento de comercio, hecho que estaría relacionado con el no pago de una extorsión. Una detonación en la capital de Norte de Santander dejó al menos seis personas heridas en la noche de este jueves. Según la policía, se trató de una granada que estalló en una peluquería en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, aunque las autoridades indican que es aún muy pronto para adjudicarlo a algún grupo criminal. Número 5. América venció a Envigado y recuperó la punta de la Liga Betplay. El conjunto escarlata ha demostrado un buen nivel en el arranque del campeonato y lo ratificó este sábado en el Pascual Guerrero. América venció 1-0 en Envigado y recuperó la punta de la Liga Betplay 2023 este sábado. El conjunto escarlata llegó a 13 unidades, una más que Águilas Doradas, anterior dueño de la cima del fútbol colombiano. Noticias internacionales. Tragedia frente a Calabria. Al menos 60 muertos, entre ellos niños y un bebé, al naufragar una barcaza con 250 migrantes. Al menos 60 personas han muerto, entre ellos varios niños, al naufragar un barco con más de un centenar de migrantes a bordo cerca de la costa de la región italiana de Calabria, en el sur del país, según han informado este domingo fuentes de Guardacostas al diario La República. Número 2. El presidente de México comparte la supuesta foto de un espíritu paranormal. Todo es místico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha compartido una foto que, según él, es prueba de la existencia de un espíritu mitológico del bosque, similar a un duende. El jefe de Estado mexicano se mostró muy serio en su análisis de una foto tomada por un ingeniero de lo que él cree que es un ALUX o ALUXE, un espíritu travieso del bosque del folclore maya. Número 3. Un menor agrede brutalmente a su profesora de instituto por quitarle la Nintendo Switch. Las autoridades de Florida, Estados Unidos, han publicado un video captado por una cámara de vigilancia en el que se ve a un estudiante atacando a un asistente de un profesor de instituto, después de que la mujer le confiscara su Nintendo Switch durante la clase. Tal y como se recoge, Fox News, la oficina del sheriff del condado de Flagler, reveló que el incidente ocurrió en la escuela secundaria Matanzas, en Parkkowicz, Florida. Este martes se explicó que un joven de 17 años fue detenido y acusado de un delito grave de agresión agravada con lesiones corporales. Número 4. Putin afirma que la OTAN participa en la invasión de Ucrania al suministrar armas. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a los miembros de la OTAN de participar en la invasión rusa de Ucrania al entregar armas a este país y dijo que Occidente quiere destruir a Rusia. Están enviando decenas de miles de millones de dólares a Ucrania. Esto es realmente participación, dijo Putin en una entrevista con el canal Rosilla 1 difundida este domingo. Esto significa que están tomando parte de los crímenes del régimen de Kiev, aunque sea de forma indirecta, aseguró Putin. Número 5. La Unión Europea publica los detalles de la décima ronda de sanciones a Rusia, que cita a Warner y a varios sectores industriales. La Unión Europea ha publicado este sábado los detalles de la décima ronda de sanciones a Rusia, pactada a la última hora del viernes por los países miembros y que cita al grupo de mercenarios Warner, el banco Alfa Bank, e impone prohibiciones de exportación por valor de más de 11.000 millones de dólares. Eso es todo en noticias. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar siempre informado. Hasta la próxima.